Otra canción aquí Más o menos All Star Reflects como Los Cachorros Pero yo como no soy Juan Villarreal La toco ahí más o menos Se llama El Triste De Juan Villarreal Los Cachorros en la zona de Fa Esto dice así Yo soy el triste Quien canta por no llorar Soy la mujer A mi me va a abandonar Soy el triste Que se queda Y tú te vas Yo soy el triste Y canta por no llorar Me quedaré Nomás con el recuerdo La que te quise Ingrata y cruel mujer Y ahora estoy triste Pues todo es hecho a perder Pues todo es hecho a perder Y la vida No te volveré a ver Un proyecto de This is' Hasta la próxima canción Así es esta Te descricen Otra canción Que dice Y nos desean Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas y a mí se dirigió Todas venían cerradas, ninguna había leído Las regresas de todas, qué triste veces yo Todas venían cerradas, ninguna había leído Las regresas de todas, qué triste veces yo El día que te casaste Me la pasé llorando, estaba desangrando Mi pobre corazón y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste rincón ¿A dónde te hayas hermosísimo lucero? ¿A quién estás iluminándole la vida? Entraste aquí como un muda sin arriero Muerto de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquí en un pasajero Para buscarte en los lugares que me ofenden Y si estaré donde estás ahorita mismo Para arrancar tenemos brazos donde duele Eres el aire, te respiro para vivir Eres el agua con que te apaga mi sed Eres el agua con que te apaga mi existir Eres la tierra donde al fin descansaré Ahí está, fue todo, unos errores Está acá en este programa La música se vive Perfecto